La situación en el frente de batalla para las fuerzas ucranianas es complicada, muy muy complicada, al punto que se tiende a colapsar las defensas del ejército ucraniano en algunas zonas. Y con toda seguridad, las cosas en el frente, tal cual como lo está planteando el ejército ruso, pone un panorama desalentador para quienes están dispuestos a defender las líneas ucranianas. Pero el rápido e incesante avance de las tropas de la federación están poniendo en riesgo la seguridad de las mismas brigadas ucranianas que están en la retaguardia de Zelensky. Y lo más crítico es que este panorama se está viviendo en varias partes de la región. Sorprende que en las últimas horas las declaraciones que ha entregado a los medios ucranianos y occidentales es por parte del comandante de las fuerzas militares de Kiev. Hablamos de Alexander Sirsky, sobre todo que habla de lo incierto que se ve el escenario en el frente de batalla con una Rusia implacable que trata de arrinconar a las fuerzas afro. Y en su defecto ha causado que incluso desde el ala de los altos mandos militares ucranianos le han dado pie para pensar que Rusia ahora es mucho más fuerte militarmente dos o tres veces más. Así lo dio a conocer como se lo dijo el comandante Sirsky en las últimas horas, en donde dijo que las fuerzas armadas de Rusia tienen mucha ventaja en el ámbito del equipamiento militar y es una ventaja enorme en comparación a todo el equipo que utilizan las fuerzas ucranianas en el frente. Tiene una ventaja significativa en fuerzas y recursos. En cuanto a equipamiento, la proporción de fuerzas es de uno a dos o uno a tres a su favor. El número de tanques de las fuerzas armadas rusas se ha duplicado desde 2022 y el de sistemas de artillería se ha triplicado. Rusia tiene superioridad en aviación y una defensa antiaérea muy potente. Añadió el comandante Alexander Sirsky que para poder parar la ofensiva rusa, el ejército que está a su mando tendrá que tomar la estrategia de manos de guerra electrónica ante la escasez de los equipos para Ucrania. El ejército ucraniano debe infligir daño a las tropas rusas y sus reservas, tratar de mantener sus posiciones y utilizar con la máxima eficacia todas las capacidades de armas y municiones, especialmente los drones de combate, y también dominar nuevas formas de destruir los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento enemigos ante un déficit total de misiles antiaéreos de corto alcance. Recordemos que hace pocas horas también el ministro de Exteriores del país eslavo, Dmitry Kuleva reconoció que su país sufre una escasez crítica de armas antiaéreas y de municiones de artillería y exhortó a los países aliados de la OTAN para que envíe armas para así poder frenar la ofensiva de Rusia. Hemos pedido repetidamente a nuestros aliados occidentales que aumenten y aceleren las entregas de armas. Sin esto no detendremos el fracaso de las tropas. Por su parte, algunos países del bloque que han repetidamente enviado paquetes de ayuda militar al ejército de Ucrania han admitido que actualmente no pueden cubrir las necesidades de Kiev. Es de acotar que el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, en repetidas ocasiones ha dicho que la entrega de material y armas occidentales de Ucrania no cambiaría las cosas en el frente de batalla, contrario a que esto solo conllevaría a la prolongación del conflicto. Las tropas rusas avanzan sin cesar y según los reportes de blogueros de guerra, el Kremlin está tomando mucho más terreno en Chasivyar y en el Torez luego de una cruda ofensiva desde inicios del mes de julio y que ha causado enormes bajas para las filas ucranianas. Según tenemos la información, las fuerzas rusas han lanzado una serie de acciones militares poderosas en la zona de Irorivka. Específicamente se dice que la zona de la ofensiva rusa comenzó en este lugar desde el 22 de julio donde han sido masivamente bombardeados por el ejército ruso. Por ejemplo, a esta hora se reporta lo siguiente, que un misil Iskander atacó una base militar ucraniana en Kharkov. En la zona industrial de Kharkov se habla que el sistema de misiles rusos Iskander-M atacó un lugar militante donde se encontraban especialistas militares extranjeros como personal de la Brigada Militar 141 de la Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El departamento militar ruso presentó imágenes de la acción que muestran al misil alcanzando con precisión su objetivo. Según la información que se está proporcionando, el ataque tenía como objetivo el punto de despliegue temporal que se encontraba en la zona industrial de la ciudad. Como resultado del ataque no solamente fueron destruidos, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, militantes y personal militar ucraniano, sino también una gran cantidad significativa de equipos militares occidentales, lo que debilitó gravemente las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona. En otro punto de la información, se dice que las tropas rusas han logrado cruzar el canal de Sibersky, Donetsk, Donbass y de esta forma han logrado un resultado bastante estratégico para Rusia, pues según los expertos desde allí pudieron avanzar de un kilómetro poniendo en jaque a muchas de las fuerzas ucranianas en esta zona. Asimismo, se está informando que la noche del 24 de julio, las tropas rusas atacaron el puerto de Ismail, lo que provocó importantes daños en varias instalaciones estratégicas. La planta de reparación de barcos, donde en este momento se estaban preparando tres barcos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue atacada. El edificio administrativo del puerto, en el que se encontraron los mercenarios extranjeros y oficiales de Kif, también sufrió graves daños. Dice el informe que otro de los objetivos del ataque fue una terminal de combustibles y lubricantes en la zona portuaria de Ismail. Este impacto provocó un gran incendio y una importante destrucción que trastornó significativamente la infraestructura portuaria y el funcionamiento. Ismail está situada en el río Danubio. Es uno de los puertos claves de Ucrania y un importante canal de suministros y municiones occidentales. Los ataques a este puerto son de gran importancia estratégica, ya que alterarían, según los expertos, la cadena de suministros y perturban las exportaciones fluviales. La estrategia del Ministerio de Defensa de Rusia de abrir nueve frentes y de conseguir avances en el frente ucraniano está causando una situación bastante compleja y difícil. Sobre todo, se habla de la situación en Torez, en Chasivyar. Y si colapsa Torez, Chasivyar colapsaría también totalmente. Teniendo en cuenta que en esta zona se considera una fortaleza estratégica. Si cae Torez, sería una gran pérdida inminente para Ucrania. Y muchos expertos aducen que sería un golpe muy contundente para las fuerzas de Kiev. Recordemos que el ejército de Ucrania ha estado asediando los territorios de las fronteras rusas. Y en ese ángulo ha sido muy fuerte la respuesta que está teniendo Rusia sobre Ucrania, tratando de habilitarlo. Y como resultado, las diferencias ucranianas vienen siendo superadas en varios factores que, según los expertos, están siendo muy críticos. No más, miremos esta información de RT, que dice que el Ministerio de Defensa de Rusia ha compartido imágenes del trabajo nocturno de los artilleros de las tropas Níper, de donde los militantes rusos aseguraron el organismo aplastan posiciones ucranianas en la orilla del río Níper. El video muestra en acción los sistemas de lanzacohetes múltiples huracán, que quiere decir huracán en español, que son capaces de alcanzar las posiciones enemigas a una distancia de más de 35 kilómetros. Precisamente, el presidente ruso Uraimir Putin felicitó en esta jornada a los empleados de los órganos de investigación rusos por el Día de la Profesión, ensalzando su insustituible nombre y contribución, la protección de los intereses de la sociedad y el Estado y la lucha contra los desafíos modernos. Según Putin, hoy en una era de cambios dinámicos en el mundo, revolución tecnológica, flujos migratorios, conflictos locales y la formación de los mercados del futuro surgen riesgos, dijo el mandatario. Entre tanto, destacó las amenazas cibernéticas, el tráfico de hidró, los grupos criminales fronterizos y los sindicatos del crimen en el espacio virtual y financiero. Además, el mandatario remarcó las tareas especiales adicionales y de extrema responsabilidad que realizan los empleados del Ministerio del Interior, el Comité de Investigación y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia en las condiciones de la operación militar especial, incluyendo los territorios. Subrayó que aquellos que intentan intimidar a la gente, dividir a la sociedad, juegan con los sentimientos no solo nacionales y nunca tendrán éxito. Les espera un castigo justo e inevitable, fue lo que advirtió en las últimas horas el presidente ruso. De otro lado, Alemania ha decidido permitir que Ucrania ataque el territorio ruso fronterizo con la región de Kharkov con armas suministradas por Alemania para impedir el avance de las tropas rusas en torno a la ciudad. Lo declaró el 24 de julio el canciller alemán Olaf Scholz durante una rueda de prensa. Cito la siguiente información o las siguientes palabras por parte del primer ministro alemán. Había que hacer algo con Kharkov para impedir que Rusia utilice la frontera como escudo protector. Declaró Scholz a los periodistas durante una rueda de prensa retransmitida por cadena de televisión alemana Poenis. El canciller también señaló que la ayuda militar alemana a Ucrania pronto se facilitará a través de las instalaciones de la OTAN en la ciudad alemana de Wiesbaden. Según Scholz, Washington decidió que la coordinación de las acciones de muchos países ya no se harían en Rammstein por parte de Estados Unidos, sino en Wiesbaden dentro de las estructuras de la OTAN, sin que la propia OTAN haga nada. Esto es muy importante, pero el hecho de que la coordinación se realizara allí significa claramente que continuará para siempre y nadie se pondría de pronto con el pie izquierdo para mañana y diría que ahora se va a acabar, explicó Scholz. El líder alemán también expresó su apoyo a las iniciativas de paz con la participación de Rusia y reiteró que Alemania no tenía previsto entablar un enfrentamiento directo con la potencia mundial euroasiática. Según Scholz, no enviaré soldados a Ucrania, no derribaré aviones ni misiles rusos con pilotos y cazas alemanes, no lo haremos y no permitiremos que nuestras armas se adentren en lo profundo del territorio ruso, añadió Scholz. Volvamos a la línea del frente. Las fuerzas del grupo de batalla se trasladaron a posiciones más ventajosas y atacaron unidades de cinco brigadas ucranianas cerca de Chasivyar, Krasnoye, Konstantinovka, Krasnogorovka y Bermeskoye en la República Popular de Donex. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las unidades del grupo de combate norte atacaron a las tropas y al material de la 42 Brigada Mecanizada, la 82 Brigada del Ejército Aero Transportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 36 Brigada de Infantería de Marina en las proximidades de Volchansk, Kluvukoye, Lipsy, Stariska y Tostakov en la región de Kharkov. Se rechazaron seis contraataques, según Rusia, de las Fuerzas Aéreas de la 92 Brigada del Ejército Aero Transportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó el Ministerio. Además, se está hablando de 35 soldados. El enemigo perdió cuatro vehículos motorizados, un obús D-20 de 152 milímetros, un obús D-30 de 122 milímetros y un obús M-101 de 105 milímetros de fabricación estadounidense y un sistema de reconocimiento de señales Cortizan. Precisamente, el Consejo de Seguridad de la UNO en las últimas horas habló sobre las posibles negociaciones que habría con Ucrania. Asegura el funcionario ruso que la posición o la postura de Kiev de entablar conversaciones de paz con Moscú coincide con la postura de El Kremlin y que es preferible la vía diplomática. Según las declaraciones del representante permanente de Rusia ante la ONU, ojo, dijo el señor Revencia, que si Ucrania está dispuesta a negociar, ahí tiene la iniciativa de paz propuesta por el presidente de Rusia Vladimir Putin, advirtiendo a Kiev que no va a conseguir nada mejor y dijo o amenazó a Zelensky que no habrá tregua en el campo de batalla y que Ucrania debe de apresurarse a tomar la mejor decisión. En las últimas horas se están reportando que efectivamente tres drones fueron lanzados por Rusia contra Ucrania y que entraron en Rumanía según Kif. Rusia lanzó anoche un ataque masivo contra Ucrania, durante el cual tres drones se acercruzaron la frontera con Rumanía, un país miembro de la OTAN en cuyo territorio ya han caído drones rusos en otras ocasiones. Según informó este jueves la Fuerza Aérea Ucraniana, la Fuerza Rusa lanzaron contra Ucrania un total de 38 drones kamikazes de los que 25 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. El ataque tuvo entre sus principales objetivos infraestructura de la región sureña de Odessa, que linda con Rumanía, en su extremo suroccidental. Ahora, según MASH, en las últimas horas se está reportando que un helicóptero Mi-28 se estrelló en la región de Kaluga que cumplía una misión de combate. En la región de Kaluga se ha producido el accidente que involucró un helicóptero Mi-28 conocido como cazador de vehículos aéreos no tripulados, como señala MASH. La tripulación que regresaba a una misión de combate en la frontera en la región de Bryansk, cuando ocurrió la tragedia, según el Ministerio de la Defensa ruso, el accidente se debió a un fallo técnico a bordo. Se informó que el helicóptero realizaba un vuelo programado, sin embargo, no brindaron más detalles. MASH durante el vuelo dice que el punto de despliegue de la tripulación notó un incendio en la cabina. Presuntamente el incendio pudo haberse producido por mal funcionamiento del motor. El piloto decidió llevar el helicóptero a un lugar desierto y el coche se estrelló cerca del pueblo de Klinky. Gracias a esto, según el medio ruso, no hubo víctimas ni destrucción en tierra de algunas estructuras. Desafortunadamente, la tripulación del helicóptero compuesta por dos personas no sobrevivieron al acto. Ambos pilotos eran de Puskin y sus nombres aún no han sido revelados, pero ya se sabe que eran pilotos experimentados que tenían una experiencia significativa en el desempeño de combate. La 79 brigada ucraniana repelió un gran asalto cerca de Kurachove, dice el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Según la información, la 79 brigada del ejército ucraniano repelió uno de los mayores asaltos de la guerra en la zona de Kurachove, en la región de Donetsk, destruyendo seis tanques y siete vehículos brindados de combate y dejando fuera de servicio varias unidades militares rusas o hiriendo a casi 80 unidades rusas, es lo que está informando EFE. El intento de avance ruso comenzó desde varias zonas, direcciones al amanecer y en el que participaron 57 vehículos brindados, incluyendo 11 tanques y un vehículo brindado de combate Terminator, así como 200 soldados de infantería y 12 motocicletas, según informó la brigada ucraniana en sus redes sociales el miércoles por la noche, donde también difundió un breve vídeo del enfrentamiento, el reconocimiento aéreo ucraniano que detectó a las fuerzas rusas cuando aún estaban lejos, lo que los alertó a la artillería de la brigada que abrió fuego de inmediato en la zona donde estaba posicionándose las fuerzas rusas.